Nuestra compañera Viviana González se encuentra con varios dirigentes estudiantiles en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ellos han convocado un encendido de velas. Cuéntanos, Viviana, ¿por qué? Buenas noches. Así es, muchísimas gracias. Me encuentro desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde un grupo de estudiantes de dicha universidad tienen varias exigencias, así que vamos a ver de qué se trata. Muy buenas noches. Bien, buenas noches. En el día de hoy, las organizaciones estudiantiles, la Federación de Estudiantes Dominicanos, a cual la conforman, hemos decidido hacer esta actividad de forma pacífica, solicitándole al gobierno central y al presidente Danilo Medina un mayor presupuesto para nuestra universidad. Nuestra universidad se está ahogando económicamente. Falta de sesiones, falta de profesores, las condiciones de las aulas, del comedor universitario, de la biblioteca, que no tienen aire acondicionado, entre otras problemáticas que representan y se tienen problemas con los estudiantes. En ese sentido, hemos iniciado ya un plan de lucha y dentro de eso está pautada esta actividad pacífica de un encendido de velas en las diferentes puertas de la universidad. Y estamos trabajando por más condiciones y solicitándole al gobierno mejores condiciones para nuestra universidad y para nuestros estudiantes. ¿Ya ustedes se han dirigido a las autoridades competentes para exigir esto que ustedes están diciendo en esta noche? Así es, ya hicimos una rueda de prensa, depositamos un documento ante la rectoría de la universidad, ante la secretaría general de la universidad, donde le pedimos a las autoridades encabezar este proceso, este movimiento de lucha por mejores condiciones para los estudiantes y por un mayor presupuesto para nuestra academia. ¿Hace qué tiempo que depositaron esos documentos? La semana pasada. También estamos aquí con otro de los convocantes para que nos digan qué otras cosas exigen. Bueno, la federación y los grupos que le integran estamos exigiendo al gobierno más presupuesto para la universidad, ya que vemos cómo el país en una noticia de hoy sale como uno de los países más corruptos de América Latina. Y nosotros como jóvenes les exigimos al gobierno central que cumpla con lo que le corresponde por ley a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ya que los recursos que se están invirtiendo no son lo suficiente y han llevado a la universidad a una situación de ahogamiento económico, la cual ha llevado al deterioro no solo de los profesores, sino también de los estudiantes. Estamos recibiendo docencias en aulas prácticamente inhumanas, las condiciones son terribles, la biblioteca no se puede ir a estudiar porque los aires acondicionados están dañados, el comedor universitario presenta fallas y vicios de construcciones desde que se entregó. Es decir, la universidad está en una situación bastante compleja y exigimos al gobierno central de que cumpla con lo que por ley le corresponde a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hoy las organizaciones aquí presentes estamos en pie de lucha y hoy estamos manifestándonos de manera pacífica, pero mañana estaremos manifestándonos de manera contundente con marchas hacia el Congreso, hasta el Palacio Nacional, hasta lograr lo que por ley le corresponde a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Gracias. ¿Hasta qué punto están ustedes dispuestos a llegar? Bueno, como acaban de decir los compañeros, iniciamos con una rueda de prensa, depositando documentos ante la rectoría y la Secretaría General de la Universidad. No descartamos ningún metro de lucha, hoy estamos extiendo vela en la periferia de la universidad, mañana tendremos otras actividades, lo cual significa que no descartamos ninguna acción para que a la universidad se le cumpla con el 5% que por ley establece, que establece la ley 5777, la cual otorga el 5% para la UAS. O sea, hoy estamos extiendo vela, mañana estaremos en la calle, exigiendo una marcha hacia el Congreso, hacia el Palacio, o como ellos quieran que nosotros tomemos la calle. Muchísimas gracias. Bueno, esta es la situación desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Los estudiantes exigen mejores condiciones.